El galán ecuatoriano y la actriz cubana encabezan el elenco de esta historia de venganza, amor y engaño. Si algo entusiasmaba a Danilo Carrera de unirse el año pasado a Telemundo como talento exclusivo es que iba a tener la oportunidad de hacer muchísimas cosas que no podía hacer antes. Creo que el hecho de que Telemundo hace cosas mucho más arriesgadas que otras empresas, que está siempre intentando innovar, que está siempre cuidando a la audiencia llevándoles productos que no han visto antes, creo que eso me va a ayudar a mí a crecer muchísimo como actor y en mi carrera, declaró en su momento el galán ecuatoriano en una entrevista con Kipo en español. El intérprete de 35 años, quien hasta ahora únicamente se había desempeñado como conductor en la cadena, ya se prepara para protagonizar su primera ficción de la mano de Telemundo. La carrera será el galán de Set de Venganza, la nueva producción original de Chalamundo Studios que comenzará a grabarse este verano en Miami y en la que tendrá como pareja a la actriz cubana Isabella Castillo, quien interpreta a Diana Ahumada en El Señor de los Cielos. Centrado en nuestro compromiso continuo de crear contenido en español de alta calidad hecho por hispanos. Para los hispanos, estamos entusiasmados por comenzar la producción de Set de Venganza en Telemundo Center, dijo Ronald Day, presidente de entretenimiento y chief content officer de Telemundo. El elenco estelar, encabezado por los talentosos actores Danilo e Isabella, junto con nuestros excepcionales equipos detrás de las cámaras, sin duda darán vida a esta serie al más puro estilo Telemundo. Carrera y Castillo encabezan el elenco de esta historia de venganza, amor y engaño que sigue la vida de Fernanda Ríos, interpretada por Castillo, una bella e ingeniosa mujer determinada a escapar de los abusos terribles que vivió en su infancia. Sin embargo, sus planes se tuercen cuando el engaño y el chantaje la llevan al oscuro mundo de Eugenio Beltrán, un rencoroso y cruel hombre de negocios que ha jurado vengarse de la familia del Pino y que la usará para ejecutar sus nefastos planes. Para complicar aún más las cosas, Fernanda encuentra el amor con Francisco, interpretado por Carrera, un joven al que le destruyó la vida en el pasado y que, cuando confirme que la culpable de todo es ella, se dedicará a saciar su infinita, sed de venganza. Sed de venganza es una serie escrita por Eric Vaughn, dirigida por Camilo Vega y Miguel Baroni, bajo la producción ejecutiva de Simena Cantuarias y Rafael Uriostegui. Si no te quieres perder nada suscríbete a nuestro canal de Bufeo TV donde encontrarás lo más relevante sobre tus personajes favoritos, moda y belleza. ¡Gracias!